Con mucho cariño para los pueblos hermosos de la primera capital del Perú, Jauja. ¡Marco! ¿Qué dirá tu corazón? Alejandro Rosales y la señora Nancy. Y para los pueblos maravillosos como Mukiyaú. Para ti, Cautinito. ¡Ay, viva! Así se sufre, así se llora, cuando se quiere de verdad. ¡Vamos, Tochilario! ¡Vamos, maestro Osvaldo Chinchilla! Todo mi amor, mis sentimientos, para ti, vida mía. Selección folclórica, Perú. Al cielo quiero gritar que te sigo pidiendo, el tiempo me convenció que te sigo amando. Esta es mi suerte. Al cielo quiero gritar que te sigo pidiendo, el tiempo me convenció que te sigo amando. Esta es mi suerte. Han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo, la corte me cerrada. Han pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto, todo solo es un sueño. ¡Ay, viva! Te sigo esperando, como el primer día, cuando te agustes. A pesar que pasan los meses, así pasan los años. Te sigo esperando, tu vida mía. Al cielo quiero gritar que te sigo pidiendo, el tiempo me convenció que te sigo amando. Esta es mi suerte. Al cielo quiero gritar que te sigo pidiendo, el tiempo me convenció que te sigo amando. El tiempo me convenció que te sigo amando. Esta es mi suerte. Al pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo, la pinta me cerrada. Al pasado los años, te sigo esperando, cuando despierto. Todo solo es un sueño, despierto por dormir, pensando en encontrarte a mi lado. Pero solo es un sueño, pero solo es un sueño, una pesadilla. ¿Sí o no? Sí o no, modesto ni macho. Es usted, así está bien. ¡Feliz de la vida. ¡Feliz de aquella que ha robado la flor hermosa que con amor yo cuidaba! ¡Feliz de la paz! ¡Feliz de la vida. ¡Feliz de la vida. ¡Feliz de la vida. ¡Feliz de la vida. ¡Feliz de la vida! ¡Feliz de la vida. Mientras mis hijos aún te esperan, corazón. Porque eres la fuente de mi inspiración Ay vida, vida Son canciones que nacen De mi corazón Para ti, negrito lindo